Bueno, todos sabemos que México, sin duda alguna, ha sido un referente o fue un referente en cuestión de filmación de westerns a nivel mundial. ¿Y dónde fue eso? Bueno, pues precisamente en Durango. Y hoy Durango sigue siendo la tierra del cine que ustedes y nosotros hoy vamos a visitar aquí en Tip Travel Top. Esto es Tip Travel Top, las tres T's del turismo. Pues sí, hoy en las tres T's del turismo, Benjamín, nos vamos a la tierra del caudillo del norte, Pancho Villa. Así es, amigos, ¿cómo están? Les doy un saludo, amigos de Tip Travel Top que nos siguen programa tras programa todos los jueves a las 7 de la noche. Me da mucha, mucha alegría ver este programa de Durango. Así es, y además, miren, un poco es un resultado de que ustedes están haciendo equipo con nosotros, de todas las ideas y los tips que nos están dando a través de Facebook, a través de Instagram y además de ver el programa en diferentes plataformas de streaming. Pero vamos a platicar de Durango. Claro, pero fíjate que si hablamos de Durango no podemos separarnos de la Revolución Mexicana. Así es. Porque tuvo mucha gesta y mucho movimiento la Revolución Mexicana en toda esta zona del norte del país. Así es, cuéntanos, ¿qué hay que ver? Fíjate que Durango se encuentra al noreste de la República Mexicana y en la mayoría de su geografía es rocosa y hay montañas que tienen casi la misma altura de la Ciudad de México, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y es súper seco, ¿no? Es súper seco. Y áridos, sí. Y creo que por eso ha sido la meca del cine mexicano y de varias películas internacionales, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Por otro lado, quisiera decirte que Durango tiene aproximadamente, dividido más o menos en 39 municipios. Y cada uno, pues como todo estado, tiene su encanto. Te platico que el 8 de julio del 63, de 1563, fíjate, 1500, Fray Diego de la Cadena celebró una misa. Y después de este solemne acto, el gobernador y capitán general de la gobernación de Nueva Vizcaya declaró fundada la Villa de Durango. ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa Durango? ¿Qué? Lugar de agua o lugar del otro lado del agua. Ah, eso sí, yo no lo sabía. Es increíble que se llame así cuando es un lugar tan desértico, en realidad, ¿no? Sí, 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 tan seco, tan árido. Exacto. Y luego, fíjate que también, pues, para visitar Durango, pues, hay muchos lugares como la Plaza de Armas, la Catedral, el Artesacro del Paseo de la Constitución, el Mercado Artesanal, y, bueno, un sinfín de cafeterías, sobre todo en casonas y viviendas de gente que vivió muchos años allá y que ahora los transformaron en restaurantes y en cafés que vale la pena visitar. Tan solo sentarse, respirar esta historia a través de la visión es increíble en Durango. Y fíjense que uno se puede mover muy, muy bien dentro de la ciudad porque, por ejemplo, hay un tranvía turístico, o sea, para poder visitar, que este tranvía está, si no me equivoco, en la Plaza de Armas y te lleva a recorrer todo el centro y estos lugares que está mencionando Benjamín. Y, bueno, yo otra vez hablando de comida, ¿no? Oye, oye, antes de que digas de comida, te platico, ahorita me acordaste de los tranvías. Cuando yo estaba chiquito, que vivía aquí en la Ciudad de México, digo, no tiene que ver nada con Durango, pero es una anécdota del tranvía porque me puse bien claro, haz de cuenta que hay una avenida en México que se llama Avenida Coyoacán que hace muchos años tenía vías de tren. Sí, sí. Entonces había tranvías y ¿sabes qué hacíamos mis hermanos y yo? Nos íbamos donde principiaba una calle principal y de ahí nos subíamos atrás como de mariposita, nos agarrábamos y nos subíamos, nos colgábamos y vivíamos, pues éramos tan conocidos ahí porque éramos bien relajentos que le llegaba el chisme a mi papá de que sus hijos andaban de mariposa en el tranvía y recorríamos como cuatro o cinco cuadras, ¿no? Entonces ya me imagino lo que se pudo haber hecho en Durango, imagínate, padrísimo, ¿no? Claro, claro. Y además hay muchos lugares en México que tienen este tipo de tranvías. Por ejemplo, también lo tienen en Mérida. Mérida, claro. Que puedes, lo tomas y visitas, visitas los lugares más emblemáticos del centro o de los Zócalos, sobre todo. Pero déjenme platicarles de lo que pueden comprar de dulces en Durango. Si toman el tranvía y se van a pasear por el centro de Durango, fíjate, hay membrillos. El dulce de membrillo, que es una delicia. Hay vino, eso a Benja le va a encantar. Hay cajeta, hay muchísimas artesanías. Hay un mercado que se llama, es el mercado, si no estoy equivocada, también Gómez Palacio. Y bueno, hay un teleférico. ¿Te acuerdas que hemos venido platicando en otros programas de los teleféricos? Hay un teleférico desde el cual, bueno, pues se puede admirar toda esta, pues, este ambiente natural diferente. Como tú dices, muy desértico, pero con unas vistas espectaculares. Y bueno, está el paseo del túnel, también, de minería. Y donde, bueno, pues, y puedes ir a un barrio que se llama el barrio Calvario, donde puedes probar el mezcal. Un lugar donde a Benjamín le va a gustar muchísimo. Oye, ahorita me hiciste también recordarme de una anécdota en Durango. Fíjate que yo fui, como les platicaba y les he estado platicando, que me dedicaba a la parte artística hace muchos años. Entonces fui a Durango a la feria. Y entonces me dijeron los organizadores, vamos a ir a Gómez Palacio a filmar unas cosas y a grabar y todo eso. Y dije, ay, le digo, ¿cuánto tiempo es de carretera? No, pues, olvídate, mejor duérmete un rato que no sé qué. Pues resulta que de la ciudad de Durango pasas una calle, un puente y ya es Gómez Palacio. Ah, ok. Entonces estábamos, son como ciudades gemelas, pero que tienen una actividad impresionante las dos, ¿no? Pero, pues, se dividen Gómez Palacio, Durango y Durango, la ciudad. Ok, la ciudad capital, digamos. Sí, la ciudad capital, exactamente. Entonces, pues, bueno, hablando de mezcales. Claro. Bueno, pero además, seguramente ese mezcal lo acompañaron con, por ejemplo, quesadillas, con sopes, con... La verdad es que Durango se distingue por la gran cantidad de comida mexicana que tiene, pero sobre todo, déjenme decirles, porque ahí se come el alacrán. Ay, ¿vivo o muerto? No, pues, ¿cómo? No, primero le das mezcal, lo emborrachas y... Y ya te lo comes. Y ya te lo comes, ¿no? Pero sí, sí, vamos a platicar un poquito más adelante de ello. Pero por el momento queremos contarles que ya, ya llegó nuestra invitada del día de hoy. Ella es Elisa Aro Ruiz, es la secretaria de turismo de Durango. Vamos a ir con ella. Bueno, pues ya está aquí Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de compartir este espacio con su público. Gracias, Elisa, qué gusto. Sabemos que andas muy ocupada con muchas actividades, pero bueno, ahorita que ha comenzado la primavera prácticamente, ¿qué nos puedes recomendar a los que visitan Durango? No, pues, creo que es una de las mejores épocas para visitar Durango. La realidad es que estamos preparando actividades que tengamos a lo largo de todo el año. En esta ocasión, bueno, pues, Semana Santa y Semana de Pascua, una de las temporadas más importantes vacacionales para Durango. Estamos en el marco de nuestro festival de la ciudad Ricardo Castro, con actividades religiosas, por supuesto, pero actividades también con artistas, pues, de talla internacional en los diferentes espacios de Durango Capital, en plazas, parques, por supuesto, teatros también. Y, bueno, la actividad ecoturística también cobra muchísima importancia. Durango es la primera reserva forestal del país y tenemos un bosque increíble. La supercarretera que se construyó hacia Mazatlán, bueno, pues, nos ofrece parajes increíbles. Y en este tramo, precisamente de Durango hacia Mazatlán, pues, tenemos un corredor de centros ecoturísticos. La verdad es que bien interesantes porque han tomado cada uno de ellos su vocación. Tenemos desde centros con todo el lujo para quienes gustan de ir a una cabaña equipada, pues, con todas las comodidades, hasta quienes gustan de acampar, de actividades, por supuesto, de turismo, de aventura, rapel, tirolesa, kayaks en nuestros diferentes lagos. Y, bueno, pues, esta actividad, por supuesto, pues, toma mucha importancia en cuanto se quita el frío, que mucha gente prefiere ya la época de calor. Y, bueno, pues, nuestros centros también con una ocupación prácticamente al casi 100%, podemos decir, sobre todo con gente de estados vecinos. La realidad es que el 80% del turismo que recibe Durango proviene, pues, básicamente de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y, bueno, pues, Nuevo León y Jalisco, que son los principales emisores de turismo en el país, pero sobre todo, pues, estados que están cerca de Durango y que gustan, pues, de todas estas actividades que tenemos para ustedes. Elisa, está siendo muy sorpresivo, la verdad, lo que nos estás diciendo, porque, y yo creo que para que, para nuestras, nuestra audiencia también, porque muchas veces se piensa en Durango en cine y ustedes han hecho un gran esfuerzo, es más, tú traes una campaña muy importante de promoción para dar a conocer, pues, todas las opciones que nos estás ya platicando aquí en Tip Travel Top. Ahora, la conectividad, ¿cómo llegar a Durango? Bueno, la realidad es que también la mayor parte de la gente que llega a Durango llega por vía carretera. Estamos, pues, muy bien conectados con autopistas de, la verdad es que con toda la tecnología y, además, este, con parajes increíbles como la que comentaba ahorita de la supercarretera Durango-Mazatlán, que el simple hecho de transitarla es un, creo que un deleite. Por supuesto, hacia Torreón y, por supuesto, Zacatecas. Y de conectividad aérea, bueno, pues, tenemos vuelos ahorita directos, Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Ciudad de México, por supuesto, que no deja de ser, pues, el punto de partida para todos los turistas, por supuesto, Ciudad de México. Y de vuelos internacionales, tenemos vuelos directos a Chicago y Dallas. Son, pues, las ciudades donde tenemos también las concentraciones más grandes de duranguenses allá en Estados Unidos, que lo recibimos también aquí, por supuesto, en las temporadas vacacionales, pero además, pues, empieza también a crear mercado, también anglo de estas, proveniendo de estos estados, Illinois y Texas, por supuesto, California, que también, pues, gustan de venir a diferentes actividades a Durango. Oye, qué maravilla, pues, súper comunicado, qué bien. Fíjate que quería preguntarte algo. Invitamos hace poquito a algunos amigos que nos escuchan y seguidores de Tip Travel Top a que nos manden fotografías de los que hayan ido a Durango y hayan ido a estos set maravillosos del cine. Entonces, esperamos pronto poderlos compartir en nuestras redes para que la gente realmente vea la belleza de estos sets y de lo maravilloso que se le puede pasar. Pero, pasando a otro punto por ahí, nos enteramos que Elisa es chef. Entonces, a lo mejor nos gustaría mucho saber qué le recomiendas a la gente que vaya, o sea, lo que debe de comer en Durango, los que visitan Durango. Sí, por supuesto. Por supuesto, somos un estado productor de mezcal. Tenemos denominación de origen y ahorita el tema del mezcal toma, ustedes saben, muchísimo auge y ya pueden disfrutar de diferentes marcas de mezcal en los restaurantes de Durango. Y, por supuesto, también Durango como estado ganadero. Por supuesto que nuestra gastronomía está basada mucho en platillos con base de carne de res, como los estados del norte, por supuesto. Tenemos la tradicional discada, nuestras gorditas, que esas las puedes conseguir prácticamente en todo el estado con los diferentes guisos que hacemos por acá, por la región. Muchos chiles secos. Durango es un productor importante también de chile y los deshidratamos para hacer diferentes platillos como el caldillo durangueño, que es el platillo, digamos, con más tradición, que también podemos disfrutar en los diferentes restaurantes de Durango. Y bueno, pues eso ha unado también a la producción de dulces regionales a base de nuez, de almendra, que también se produce mucho en la región. Oye, Claudia, ¿cómo ves que nos diga qué trae el caldillo duranguense? Porque me suena así como muy interesante. Yo lo he oído muchas veces y nunca lo he comido, la verdad. ¿Qué trae? Este platillo se hace, lo hacían en la zona de la sierra, es un platillo típico de la zona de la sierra. Antes se hacía con carne de venado, con carne seca de venado. Obviamente por el tema del frío se secaban, al igual que los chiles, también la carne para poderla tener durante todo el año. Y es una especie de estofado que se hace con el chile pasado, que le llamamos nosotros, que es el chile poblano secado al sol, deshidratado, que le da realmente un sabor muy característico. Y hoy en día lo preparamos con una mezcla de carne de res y puerco, o puede ser únicamente con carne de res. Y por supuesto, el chile, que es el que le da ese toque especial. Hacemos un... ya les voy a pasar casi la receta, pero... Marca registrada, marca registrada. Con este chile pasado se hace un caldo que normalmente se acompaña de nuestros quesos, que tenemos también... somos un importante productor de lácteos también a nivel nacional. Y tenemos quesos añejos, quesos enchilados, que se producen en los diferentes ranchos de Durango. Entonces lo acompañamos de estos quesos rancheros, tortillitas, tatemadas, y por supuesto unos frijoles de la olla que siempre van de la mano con este caldillo. ¡Ay, ya, por favor! ¡Ya! ¡No sigas contando! Oye, Elisa, por otra parte, vaya, no solamente Durango es muy propicio para el turismo de placer, familiar, sino también para el turismo de negocios. Les estaba yo contando que yo hace como cuatro o cinco años fui a trabajar a un evento, a un lugar espectacular, en el centro de Durango. Bueno, no en el mero centro, pero en la ciudad, que se llama el Centro de Convenciones Bicentenario. Así es, la realidad es que hemos invertido mucho en infraestructura turística. Este era un espacio que se construyó originalmente para hacer hospital a finales de 1800 y bueno, después fue cuartel militar, después fue un internado y el gobierno del estado lo rescata para convertirlo en lo que es ahora el Centro de Convenciones Bicentenario. Un recinto yo creo que único en el país, que muestra mucho de nuestra historia, de nuestra arquitectura y que, bueno, pues cuenta con diferentes salones, aulas muy grandes, con capacidad de hasta 3.000 personas y que gracias a este recinto, pues hemos podido ser sede de eventos importantes de talla nacional e internacional. Este segmento, la realidad es que le deja mucho a Durango. ¿Por qué? Yo siempre digo que es el segmento que más nos ayuda a promover Durango. Quizá gente del centro, sur del país no piensa todavía en Durango como un destino turístico, sin embargo, cuando es quizá médico y le toca venir a un congreso de medicina a Durango, la gente viene, conoce, se va sorprendida de todo lo que tenemos que ofrecer en nuestro estado y la realidad es que esa gente después regresa acompañado de sus familias, lo cual nos da muchísimo gusto. Y dentro de, pues, toda la agenda que tienen, obviamente, académica estos eventos, siempre buscamos, pues, ahora sí que presumirles un poquito de lo que tiene nuestro estado, de hacerles callejoneadas, degustaciones de mezcal, de que conozcan nuestro centro histórico, que es uno de los más ricos del norte del país, que además somos parte del Camino Real de Tierra Adentro, catalogado ya por la UNESCO como Patrimonio Mundial, y eso mucha gente no lo sabe. Tenemos más de 10 museos en Durango Capital, entre ellos el Museo de Francisco Villa, que, bueno, pues, además este año es el año oficial de Francisco Villa, que nace en Durango y que, además, el municipio de donde él nació, que es San Juan del Río, también se puede visitar, está a tan solo 40 minutos de Durango Capital. Y nuestros pueblos mágicos, que también suman a la oferta turística de Durango, tenemos Nombre de Dios, que está a media hora de Durango Capital, que es el pueblo mezcalero de Durango, donde puedes ir a visitar las vinatas, y es un municipio también con una riqueza gastronómica increíble. Entonces, todo eso nos va poco a poco nutriendo nuestra oferta adicional a lo que, pues, ya de manera natural Dios nos regaló, como ese increíble bosque, como esos cañones donde antes filmaban las películas del oeste y que ahora, pues, tenemos el parque temático de Paseo del Viejo Oeste, donde se filmaban las películas de John Wayne. Son los escenarios originales que ahora han sido convertidos, pues, a parques temáticos y que puede el turista vivir su propia película, así lo decimos siempre, donde hay espectáculos de indios y vaqueros, y pueden, pues, tener una experiencia muy diferente, y que les cuenta también es parte del legado que nos dejan 70 años de cinematografía en Durango. Hoy, Elisa, bueno, pues, ahí lo tienen, amigos. Si nos están escuchando, amigos de empresas, de recursos humanos, de ventas, de desarrolladores de eventos, pues, bueno, ahí tienen el mejor lugar, como una infraestructura estupenda, como lo tiene Durango, y, bueno, todo el apoyo, obviamente, de la Oficina de Turismo, de la Secretaría de Turismo, en caso de que se requiera actividades especiales, y, bueno, y también, ¿no?, porque para los incentivos, Claudia, llevar un grupo de vendedores top premiados pueden ser unas experiencias maravillosas. Elisa, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. La verdad es que hay mucho que platicar. Hablaremos probablemente más adelante a ver cómo va Durango, cómo van los números, cómo va la estrategia de promoción, etcétera. Pero aquí estamos a tus órdenes, como siempre, y nuestros amigos de Tip Travel Top, pues, súper pendientes de Durango. No, muchísimas gracias por el espacio para presumirles un poquito de lo mucho que tiene Durango y los esperamos pronto por acá. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Abrazos. Que estén bien. Hasta pronto. Muchas gracias a la secretaria Elisa Aro por esta entrevista, esta plática maravillosa para la gente que nos ve y nos escucha en Tip Travel Top. A mí me encanta platicar con los secretarios de turismo o las secretarías de turismo, porque la verdad es que ellos viven su estado, viven su destino turístico, tienen muchos tips, nos dicen muchas cosas que te invitan verdaderamente, ¿no? Claro, fíjate que estaba pensando, y aquí se los voy a decir, amigos, si a ustedes les parece buena la idea, mándenos comentarios y lo hacemos. Podríamos premiar al mejor secretario de turismo en el año, o sea, que promocione mejor su estado. Ay, esto estaría buenísimo. ¿Qué te parece? ¿Hacemos los...? ¿Quién de los mejores tips? Los Tip Travel Award. Tip Travel Top Award. Órale, me gusta, me gusta. Bueno, lo vamos a seguir ahí como detallando el plan. Muy bien. Pero, déjenme contarles un poco. A mí, Durango, la verdad es que, bueno, si les digo los artistas que me recuerdan, entonces van a decir, bueno, Claudia tiene todos los años del mundo, ¿no? Pero es que fue realmente, o es realmente, un destino donde, como les decía yo, se hicieron cerca de 150 largometrajes, Benjamín, The Westerns. ¡Guau! Sí, sí, sí. Es más, de hecho, se puede visitar el set de las películas que todavía existe, quedó. Bueno, era como un set, digamos, maestro, que se adecuaba para cualquier tipo de película. Pero está a Camino Parral, ¿no? Haces como una hora y media. De la ciudad capital de Durango, haces como hora y media en auto para ir al set cinematográfico. Y déjenme decirles, bueno, te encuentras las cabañas, te encuentras así como Pueblo Fantasma. Sí, los pueblos mágicos estos de... Sí, como Pueblo Mágico. Sí, como cuando entrabas a los estudios Churbusco en México. Exacto. A ver, así. Oye, ¿sabes qué? Te encuentras tipis. Y te encuentras, o sea, ¿te acuerdas los tipis? Sí. Los indios. Ah, claro, claro. Sí, todos. Ah, exacto. Fíjate que este set se construyó en los años sesentas, pero hasta 1971 se filmó la primera producción grande llamada Odio en las Praderas. Y esto lo voy a leer, porque lo tengo que leer, es con Sidney Poitier y Harry Belafonte. La verdad es que estaba yo muy chiquito, no me acuerdo. Sí, Sidney Poitier, ¿sabes qué? Hizo una película, que no se la pierdan, por favor. Se llamó Al maestro con cariño. Ah, claro, claro. Yo era muy chiquita, pero me acuerdo de esa película, que él ganó el Oscar, precisamente Sidney Poitier ganó el Oscar por Al maestro con cariño. No se lo pierdan, por favor. Y fíjate que de ahí empezó toda una racha de muy buenas películas de alto nivel en esta zona. Y ahora, perdón, esta zona se ha convertido en un lugar donde la gente puede llegar a visitar, donde hay restaurantes, cafeterías, que pueden pues tomarse fotografías. Es más, si quieres hacer tu película ahí con tus amigos y todo, puedes hacer una especie de cortometraje y te lo traes con todo este set maravilloso de esta zona construida en los años 60. Pero además, ¿sabes qué hace que este set sea totalmente único en el mundo? Es la luz solar. ¿No sabías esto? No. Sí, porque precisamente, bueno, pues la naturaleza es muy benéfica en este sentido a través de la luz solar para filmar este tipo de películas. Guau, pues es que ya me imagino el sol de ahí, bueno, es fantástico, ¿no? Es fantástico. Oye, ¿y sabes qué? También algo muy importante es que hay un show en esta zona con la vestimenta de vaqueros y la gente puede disfrutar de este espectáculo. ¿Uno se viste? Tú te puedes vestir y la gente se viste también y entonces haces todo un espectáculo, un show, en donde te ves inmerso en la época. Entonces esto hace una experiencia inolvidable y instagramable, como ya lo hemos dicho. Como ya lo hemos dicho. Muy bien, bueno, también, por ejemplo, hay un lugar icónico aquí que se llama, hablando ya de las películas y bueno, para cerrar un poco el tema, que es el Rancho La Joya, que es precisamente dónde están las locaciones que utilizaban John Wayne. Ay, guau, no bueno. Sí, 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 Súper actor. Y se encuentra un lugar en especial que se llama Chupaderos y también uno que se llama Paseo del Viejo. Ay, qué maravilla, vámonos, vámonos. Déjenme decirles que a mí me pasó una cosa y se los comparto. Yo sí tengo que regresar a Durango porque me pasó una cosa. Yo nada más he ido una vez a Durango y fui de trabajo. Fui a conducir un evento y la verdad es que pasé cuatro días en el lugar del evento que es la hacienda, si no estoy equivocado. Es una hacienda muy bonita que tiene jardines, tiene salones donde se utilizan muchísimo como producto turístico el hacer congresos y convenciones. Entonces, la verdad es que pasé cuatro días ahí y no pude ver mucho de Durango, ¿no? Pero yo sí creo que es un lugar que vale mucho la pena ir porque es totalmente diferente. Sí, claro, claro. Fíjate que por ahí han pasado muchas estrellas, muchos artistas. Voy a atreverme a leer algunos porque son muchos, pero fíjate, por ejemplo, está Ringo Starr, estuvo Paul Newman, John Cusack, Kevin Costner, Anthony Quinn, Dolores del Río y además es originaria de Durango. Fíjate nada más ella, Dolores del Río, mi tía Dolores. la verdad es que Andrea Palma, Ramón Nobarro, los hermanos Bracho, los Revuelta, John Wayne, George Drusek y en producciones más recientes estuvo la gran señora Salma Hayek, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Katherine Zeta-Jones, Brenda Fraser, todos ellos han filmado en Durango. Órale. ¿Cómo ves eso? Brendan Fraser. Ajá, claro. Sí, que hizo recientemente la película The Whale, en fin, bueno, y también estuvo Benjamín Izquierdo. Claro, claro, ahí estuvimos filmando la última película de Arnold, como ya Arnold no puede, pues ya me contrataron a mí. Amigos, no se pierdan, por favor, de verdad, Elía Durango es una tierra sin igual, es totalmente diferente y también es parte de nuestra historia. Así es, y ¿saben qué? Escríbanos y contáctenos y denos like en nuestras redes, Tip Travel Top en Facebook, en Instagram y en TikTok y también en nuestro correo electrónico es de info.ventas arroba tiptraveltop.com Por ahí, escríbanos. Escríbanos también y recuerden que nos pueden ver siempre todos los jueves Spotify. Si usted está en Spotify, también se puede ir a Google Podcast o se puede ir a Amazon Podcast o se puede ir a iHeart. Radio. 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 Y se puede ir también a iVox. Así es que, bueno, pues qué decirles. Gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, Claudia, y gracias a todo nuestro gran equipo de producción, a Víctor, a Rodolfo, a Fabricio y a Claudia Vázquez, nuestra productora. Gracias, Claudia, porque hace posible que hagamos estos programas. Muchas gracias. 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 Gracias.